Ahora Guay Production te presenta el mix cristiano mezclado por DJ Mouse Con la música que llega a tu corazón, Guay Production Yo te extrañare, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te tomé pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañare Guay Production Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada, 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 nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que Dios te ha llamado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te tomé pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro DJ Mouse Mezclando Paraguay Producción En el mix cristiano DJ Mouse Me dice que me ama Donde escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Con mi respirar Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Que quiere conquistarme Y alegar Mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegar DJ Mouse Mi corazón Me dice que me ama Cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande Su amor Lo dice en las heridas Sus manos y pies Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme Y alegar Mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme Y alegar Mi corazón Y que conmigo quiere estar DJ Mouse Todo peso del pecado Sucios pecados Encima él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por él O por mi amado Mi amado padre Quería a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me pultica Sangre que me pultica Sangre que me retime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me pultica Sangre que me pultica Sangre que me pultica Sangre que me retime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús DJ Mouse Con la música que llega a tu corazón Quiet production Despreciado y desechado El valor De dolor Que le sufrió Nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado Y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono Hasta el pesebre Del pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí De su trono Hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me retime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me retime Sangre que me retime Sangre que me retime Preciosa sangre La sangre de Jesús El pesebre al calvario a mí 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 Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y al descendencia Y al descender tu poder Y al descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús, me alocarás en mí y creo en ti, Jesús, me alocarás en mí. En mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria, un precioso oído de Dios, recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria, un precioso oído de Dios. Señor, me quiero levantar a ti mis manos, adiós Jesús, milagroso Señor. Jesús, ya no sé el lugar de tu descendencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Jesús, me alocarás en mí y creo en ti, Jesús, me alocarás en mí. En mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria, un precioso oído de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria, un precioso oído de Dios. DJ Mouse Lleva de sus manos, la canción gracias, tú harás una vez más Señor. Lleva de sus manos, la gloria, y recibe toda la gloria, un precioso oído de Dios. Lleva de sus manos, la gloria, y recibe toda la gloria, un precioso oído de Dios. Lleva de sus manos, la gloria, y recibe toda la gloria, un precioso oído de Dios. Lleva de sus manos, la gloria, y recibe toda la gloria, un precioso oído de Dios. Lleva de sus manos, la gloria, un precioso oído de Dios. Lleva de sus manos, la gloria, un precioso oído de Dios. Lleva de sus manos, la gloria, un precioso oído de Dios. Lleva de sus manos, la gloria, un precioso oído de Dios. Lleva de sus manos, la gloria, un precioso oído de Dios. Lleva de sus manos, la gloria, un precioso oído de Dios. Lleva de sus manos, la gloria, un precioso oído de Dios. Lleva de sus manos, la gloria, un precioso oído de Dios. En mi vida no hay dirección Tomaré la decisión Yo sé que existe alguien que te haga Y malo debes sostentar Y una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito atender más de Dios Porque eres quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no mando sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no mando sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no mando sol No estoy solo porque No estoy solo porque Dios cuida de mí No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no mando sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Yo sé, es cuidar de mí Yo sé, es cuidar de mí Ayer te vi, fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu rosa en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicables Y en su sonrisa titulante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital De soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi en el roso atribulado Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu roso atribulado Ver tu roso en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicables Y en sus sonrisa titulante Y en sus sonrisa titulante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital De soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Te disfrazas y te escondes De mi vista Pero ayer te vi Ayer te vi Ya te vi Oraciones alimento Quay production Nunca vi un justo Sin respuesta O llevar el sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Bien abre puertas Nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Tierra baja para los que confían Camina contigo De Dios y de mí De baja tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él Cuando Él defiende Sus manos Es hora de vencer Tu alaba Alaba Simplemente alaba Alaba Está llorando alaba Alaba En la prueba alaba Alaba Está sufriendo alaba Alaba No importa alaba 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 Él escuchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él es la banda Para los que confían Camina contigo Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria Comienza a cantar Alaba a Dios 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 Y alabá a mí DigiMouse mezclando Paraguay Producción en el Mix Cristiano